Hola, en este video voy a hacer la explicación de cómo convertir un número decimal a binario. En el video anterior expliqué cómo convertir un número binario a decimal. Voy a dar un resumen muy breve de lo que fue el tema de binario a decimal. Por ejemplo, si nosotros tenemos un número binario, por ejemplo este, nosotros queremos convertirlo a decimal. Recordemos que son en potencias de 2. Primeramente es 2 a la 0, eso es de derecha a izquierda. 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3. Y los que estén activos, es decir, los que están en 1, significa que están activos. Es decir, 1, lógico, se suele representar para encendido. Entonces, estos son los que vamos a sumar, los que están en 1. 2 a la 3 es 8. Y 2 a la 0, cualquier número elevado a la 0 es 1. Entonces, 2 más 1 es igual a 9. Y 1, 0, 0, 1 en binario es 9 en decimal. Ahora vamos a explicar decimal a binario. Para convertir un número decimal a binario, se hace con una división sucesiva por 2. Por ejemplo, si nosotros queremos convertir a binario el número 12, ¿cuál es el número binario, el número 12? ¿Cuál es el binario? Bueno, como acabo de mencionar, es una división sucesiva por 2. Es decir, ese 12 lo vamos a dividir entre 2. Entre 2. Y luego, esa división va a tener un resto. Aquí le voy a poner resto. ¿Cuánto es 12 entre 2? Es 6. El residuo es 0. ¿Por qué es 0? Bueno, porque dividimos 12 entre 2, cabe 6 veces, recordar la división de la casita, luego el 6 se multiplica por 2, 6 por 2 es 12, se le cambia el signo, 2 menos 12 es 0, y el resto es 0. Luego, este 6 que quedó lo vamos a dividir entre 2. Y eso es 3. El resto también es 0. Este es el resto, también es 0. Luego, ese 3 lo dividimos también entre 2. Y eso me da un resto de 1. Es decir, dividimos nosotros 3 entre 2, cabe una vez, el 1 se multiplica por el 2, eso es 2, se le cambia el signo, y el resto es 1. Por lo tanto, aquí vamos a poner resto 1. Y como no ponemos decimales, ponemos que es 1 la división esta. Y luego, ese 1 lo vamos a dividir entre 2. entre 2 también lo voy a poner acá, a ver si alcanza aquí, a ver si. Este 1 también lo voy a dividir entre 2. Y va a suceder el mismo caso, el resto va a ser 1. Y ya como aquí termina la división, va a quedar ya 0 para finalizar. Ahora, este número vamos a irle poniendo así. Entonces, lo cual significa que 2 en decimal, en binario es 1, 1, 0, 0. Aquí estamos viendo 1, 1, 0, 0. Este es el bit menos significativo, perdón, el bit menos significativo, LSB, LSB, y ya tenemos el 12 en binario, que es 1, 1, 0, 0. Ahora, si queremos obtener... Voy a continuar con el ejercicio siguiente. Vamos a hacer lo mismo, una división sucesiva por 2. El 57 lo vamos a dividir entre 2. 57 entre 2. Si nosotros hacemos la división aquí, el 2 en el 5 cabe dos veces. 2 por 2 es 4, le cambio el signo a 1. 5 menos 4 es 1, y bajamos el 7. Aquí, perdón, le cambio el signo al 4. 2 por 2 es 4, le cambio el signo a 4. 5 menos 4 es 1, y bajamos el 7, ¿por qué? Podemos seguir haciendo una división, sin poner decimales. El 2 en el 17 cabe 8 veces, y luego multiplicamos... A ver, aquí nos parezca 8. 8 por 2 es 16, le cambiamos el signo al 16. 17 menos 16 es 1, y ya aquí, pues para poder seguir haciendo la división, necesitaríamos agregarle un 0, y aquí una decimal, pero no se trata de eso en este caso, se trata de que el residuo es 1. Por lo tanto, aquí vamos a poner que el resto es 1. Y la división de 57 entre 2 es 28.5, pero vamos a poner el 28. Luego vamos a dividir ese 28 entre 2. 28 entre 2. Y es 14. Si hacemos la misma división que aquí, el resto nos va a dar 0. Luego ese 14 lo dividimos entre 2. Si hacemos la misma división de aquí, el resto nos va a dar 0. Y eso es 7, es un número exacto, pues. Y el resto es 0. Si ese 7 lo dividimos entre 2, el resto nos va a dar 1. Cabe 3 veces, pero el resto nos da 1. Y voy a hacer aquí la prueba. Voy a borrar esto para que haya espacio. 7 entre 2, cabe 3 veces, 2 por 3 es 6, le cambiamos el signo, 7 menos 6 es 1, y ya, pues el resto es 1, podemos ver. Ya si queremos seguir con la división, le agregamos un 0 aquí y una decimal aquí, pero no se trata de esto, como acabo de mencionar, se trata de ver de cuánto es el residuo. Es 1. Bueno, ahora, ese 3 que quedó, lo vamos a dividir entre 2. y es el mismo procedimiento. Vamos a ver que el resto es 1. Es 1 y cabe una sola vez. O sea, cabe 1.5 veces, pero se trata nada más de poner la cantidad redondeada. Aquí voy a hacer la división. ¿Cuántas veces cabe el 2 en el 3? Cabe una vez, 1 por 2 es 2, le cambia el signo, el residuo es 1, ya si queremos continuar con la división, le agregamos un 0 y aquí un punto, cabe 5, 5 por 2 es 10 y eso es 0. Pero, como acabo de mencionar, vamos a poner hasta lo que requerimos saber, que el residuo es 1, el resto es 1. Y ya luego, 1, lo que quedó de 3 entre 2, que es 1, lo dividimos entre 2, 2, y va a ser lo mismo. Nos va a dar que el resto es 1. Por lo tanto, vamos a sacar el número binario en decimal, que es 57. Vamos a hacerle así. Vamos a poner de abajo hacia arriba. Primero el 1, luego el otro 1, luego el otro 1, el 0, luego el 0, y luego el 1. Y puedo demostrarles que este es 12 en decimal. Lo voy a hacer así. 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4, 2 a la 5. 2 a la 0 es 1, luego el doble es 2, 2 a la 2 es 4, 2 a la 3 es 8, 2 a la 4 es 16, y 2 a la 5 es 32. A ver aquí. Y vamos a ver los que están encendidos, que son este, 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 y este. Por lo tanto, vamos a sumar 32 más 16, más 8 y más 1. Y eso nos va a dar 32 más 16 es 48, más 8, 56, 57. Y aquí he demostrado que 111001 es 57 en decimal. ¡Sí!